Con mi ayudante hermosa, dame un beso. Mira, esta fruta yo la he comido en Alemania, pero sabes que hay un problema. Me parece que la procesan antes de enviarla y simplemente se seca. Entonces, no puedes hacer esto, que mira, yo me estoy cortando y se me está cayendo todo. Mira ya, ¿qué tal? ¿Delicioso? ¿Sí? Como todo el día más. Todo el día como el mango, un poquito más. ¿Y qué tal? Mira ya, di cómo está. Fuerte. ¿Cómo está? Lico. Ya, mira. ¿Ve? Con mi boquita pequeñita, me comí este mango y mira todo lo que queda. Este es mío, por si acaso. Así que, mira, mira. Es una delicia. ¿Qué tal? Bueno, me ensucié toda, pero para que veas todo el jugo que tiene. Espero que te suscribas, espero que lo compartas. Esta es la fruta más rica del Perú. ¿Cómo se llama? Mama. ¡Uy! Gracias. A vos, veas que... ¡Gracias! ¡Gracias!